inicia tu idea de negocio primera parte en esta y las siguientes cápsulas te proponemos orientarte acerca de cómo generar ideas para un negocio así como la posibilidad de que a partir de esa idea puedas crear una empresa son tres razones que te pueden alentar a formar una empresa tengo una idea tengo una tecnología tengo una pasión tener una idea significa que se te ha ocurrido algo que se puede poner en marcha tener una tecnología es que has investigado sobre un avance tecnológico y puedes aportar algo más tener una pasión expresa que te sientes impulsado por algo de tu interior algo que te gusta hacer que lo disfrutas y que con cierta conversión puedes transformarlo en negocio en cualquier caso debes tomar en cuenta lo siguiente cuáles son tus conocimientos en la idea que te has propuesto realizar cuáles son tus habilidades en que eres competente cuál es tu experiencia profesional lo que aprendiste en tu actividad laboral reconoce alguien más tus habilidades conocimientos experiencia a quienes conoces en los sectores o ramas en las que has pensado incursionar cuáles son tus recursos financieros son propios o ajenos a cuánto ascienden tienes tiempo y energía para entregarte a esa idea finalmente te involucrarías 24 7 en esa idea al responder esas preguntas iniciales que estarás en posición de orientar tu actividad hacia una zona que te permitirá definir la idea más apropiada para crear un negocio en las siguientes cápsulas te iremos orientando con ejemplos para que sirvan de consejos en el progreso de iniciar una empresa la facultad de contaduría y administración unida trabajando a distancia sigamos adelante sigamos cuidándonos